El sonido de los hula-hulas Dan inicio Al Tinku El sonido de los hula-hulas Bienvenidos a San Pedro de Maja Capital del Tinku, Norte Potosí El Inus de Alasaya En Majasaya Es momento de brindar nuestras ofrendas A la Madre Tierra Pachamama Todos los gracias A la Madre Sol A la Madre Sol A la Madre Sol Empiece el enfrentamiento guerreros Y ahora Agrupación cultural Sentimiento Guerrero Con amor A la Madre Sol A la Madre Sol Jó guys A la Madre Sol ¡A la Madre Sol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!